Hola a todos, ¿qué tal? Pues ya veis, hoy vamos a hablar de esta serie Ultimate Spider-Man es una serie que es bastante conocida y que es bastante antigua también así que ¿por qué he decidido hablar de ella? porque dentro de poco va a salir un volumen integral recopilando la primera parte de esta serie serie muy extensa por otro lado, son casi 150 números, quizá más y bueno, aunque ya digo es bastante conocida y lleva bastante tiempo en el mercado quizá haya gente que por edad o porque en su momento pasó de ella que no sabe qué esperar exactamente antes de hablar de la serie en sí, como ya sabéis en este canal siempre ponemos las cosas en su contexto y ahora voy a dar un par de pinceladas porque el contexto ya hablé de él dentro del vídeo de Ultimates que está en este mismo canal, si queréis más detalles, echadle un vistazo suelo decir que durante la década de los 90 Marvel en general y Spider-Man en particular había sufrido tiempos muy duros Spider-Man había salido de esta década con la saga del clon una saga que puso para atrás arriba la continuidad del Hombre Araña y que hizo muy difícil el poder seguir su continuidad, sus aventuras, poder leerlo y no sólo a los nuevos, a los lectores novatos que se interesaban por el personaje ya sea porque lo descubrieron en la serie de televisión de los 90 muy popular o bien porque se interesaban dado la próxima película que iba a hacer Sam Raimi sin incluso para los propios lectores habituales del personaje la saga del clon la puso todo para atrás arriba Spiderman, ya no era Peter Parker, era Ben Ridley porque Peter Parker era un clon que a su vez puede que tuviera otro que fuera el original era un desparajuste total entonces el presidente de Marvel a principios de los años 2000, Bill Gemmas se dio cuenta de que estaban desperdiciando un recurso capital para la compañía este personaje con la próxima película que salió al año siguiente iba a tener una publicidad y una exposición brutal pero si no podían ofrecerle al público algo accesible algo que pudiera ser comprensible para nuevos lectores iban a desperdiciarlo así que hicieron un par de experimentos el primero de ellos fue el Chapter One creo que se llamaba una miniserie de 12 números de John Byrne que se supone que tenía que reintroducir el personaje a una nueva generación de lectores pero que fue un fracaso no tanto en venta sino a nivel creativo y del objetivo que se planteaban era un Byrne en horas bajas que es un dibujo bastante malo y que no conseguía un producto que te hiciera ganas de seguir leyendo sobre el personaje así que la segunda opción fue este Ultimate Spiderman crear un universo aparte del universo Marvel en el que con buen criterio Gemmas pensó que después de tantos años, décadas de continuidad había habido historias buenas, malas y regulares ¿qué tal si coger las mejores historias y presentarlas todos en una orden coherente con lógica y dándole a los lectores una serie que no hiciera falta leer con crossovers ni eventos ni nada más? parecía una apuesta ganadora y lo fue ¿y a quién se le dio? ¿a qué autores se eligieron para esta obra? bueno, pues fueron dos el primero es Bendis, Brian Michael Bendis también conocido como el calvo de los cojones el hoy Dios mío, Bendis no o como yo lo llamo, el destructor puede parecer que lo considero un mal guionista ni mucho menos Bendis es un buen guionista de sus mierdas de sus series independientes que es las que no tiene que lidiar con continuidad ni con personajes ya establecidos sus powers, sus goldfish yings esas series son bastante buenas casi siempre en un entorno de género negro y suelen ser bastante disfrutable y recomendable pero en el momento en que este hombre tiene que hacer frente a personajes de creación ajena personajes que tienen una historia, una identidad, una personalidad, una continuidad es incapaz no sé si es incapaz o es... no sé si es incapacidad o pereza pero el caso es que hace auténticos desastres solo hay que ver sus X-Men que el ejemplo más claro es Bobby, Suddenly Day, Drake o por ejemplo Subguardianos de la Galaxia donde Star-Lord es completamente reconocible del que conocíamos de la etapa de Abney Darlene en Aniquilación ese personaje Star-Lord ya de por sí era bastante diferente del original de los 70 pero lo que hizo Bendis es hacer borrón y cuenta nueva y crear un personaje desde cero que es el que vemos en las películas pero bueno en este caso en concreto aquí Bendis acertó ¿por qué? porque hace lo que mejor sabe empezar desde cero sin tener que tener en cuenta la continuidad ni la personalidad del personaje y haciendo los cambios que él considere necesarios sus mejores obras en Marvel han sido siempre así ahí tenéis por ejemplo su Alias que es prácticamente una obra de recontrol una labor de retrocontinuidad crea un personaje que se supone que siempre ha estado en el universo Marvel pero que no existía hasta que él lo creó y le da una personalidad un entorno unos personajes bastante buenos también su dinastía de M que es un gigantesco Watif en el que no tiene que rendir cuentas él empieza desde cero y hace los cambios que cree necesarios y es muy bueno como digo huid del Bendis de Iron Man o de cualquier serie dentro del universo de continuidad y iros a por sus series independientes o sus series en las que él no tenga que tener en cuenta la personalidad y la continuidad de los personajes pero bueno en Spiderman tenemos a Bendis al guión y tenemos a Mark Bagley al dibujo Bagley es un artesano del dibujo un autor de Marvel de toda la vida empezó en los 90 con New Warriors y desde entonces ha seguido en la editorial con escasas salidas a DC para hacer Trinity por ejemplo es un autor que si bien no es una estrella es un artesano del dibujo alguien que va a darte 24 o 48 páginas todos los meses muy trabajadas con una capacidad especial para las peleas para las coreografías de pelea y para los las colecciones de grupos como se vio en New Warriors como se vio en Thunderbolts y fue elegido para Spiderman porque es el dibujante en aquel momento creo que todavía sigue teniendo el récord que más números de Spiderman había dibujado de forma consecutiva era alguien muy popular aunque hoy día se le da muchos palos le echa en cara precisamente que sus rostros sus caras son muy parecidas y tal pero a mi me encanta me parece una garantía en cualquier serie y lo que hace aquí es una lo que hace siempre una labor muy buena no falla durante 100 números 100 o casi más y actualiza moderniza a Peter y a su entorno pero de una forma con lógica con sentido ves la ropa que llevaría un adolescente en aquel tiempo en un instituto una estética una estética más actual y junto a Bendis cambian algunas de las cosas de forma accesoria unas veces de forma lógica otra por ejemplo la araña ya no es una araña que está trastocada por la radioactividad no es una araña víctima de una manipulación genética y hacen cambios para incluir a toda la mitología del personaje y mitología que estaba desperdigada en la serie original aquí la concentran por ejemplo el responsable de la creación de las arañas Norbert Osborn el profesor Octopus trabaja como científico jefe de Osborn y luego hace otros cambios quizá más aleatorios o innecesarios pero que no molestan demasiado dado que es un universo alternativo por ejemplo en este universo Mary Jane hace la función de Wendolin y aquí es la novia dulce amable la que comprende y apoya al personaje mientras que Wendolin es la chica dura la chica rebelde rockera alternativa luego Peter Tia May y Tio Ben son mucho más jóvenes no tanto como en la última película Homecoming que Tia May directamente es una myth aquí es una mujer de madura con un pasado de hippie y de hecho el Tio Ben lo veis en esta coleta en esta cola de caballo pero como digo cambios muy superficiales y que en nada molestan la serie se divide en arcos argumentales y eso y está recogida así en esta edición que es la que yo tengo esta serie se publicó originalmente en España en grapa en grapas dobles con un tamaño mayor de lo habitual para darle más visibilidad a las estanterías por forum tuvo mucho éxito fue un éxito instantáneo y cuando Panini cogió la licencia pues la continuó en el mismo formato después salió un coleccionable en tapa blanda y por último salió este coleccionable que es larguísimo son estos números que veis aquí y todos esos que veis ahí abajo en total fueron en su primera serie 133 eso por ahí y luego se reinició con un nuevo protagonista pero ya llegaremos a eso el caso es que se recopilan arcos argumentales lo cual es bastante bueno porque Bendis es el el profeta de la narrativa descomprimida leerse una sola grapa de ese hombre es una pesadilla porque no pasa absolutamente nada son páginas y páginas en las que hay conversaciones de sitcom o viñetas en las que personas se miran uno a otro y en las que la trama avanza muy lentamente pero recopiladas en tomos y por historias completas como este la verdad es que gana bastante ya veis a Bagley sí un dibujo muy dinámico muchas viñetas por página el dibujo está muy trabajado puede gustarte más o menos su estilo pero no puedes negar que aquí se le ocurrió bueno ya es lo que decía viñetas ¿qué? ¿cómo? ¿qué? ¿qué? no pasa absolutamente nada imaginaos un comic entero así pero reunidos en estos tomos que eran muy baratos a 10 euros cada uno muy asequible para mí es el el formato perfecto aquí introducen a toda la mitología del personaje a Kingpin al Shocker tenéis a los forzadores tenéis a a Marta Plateada y a un montón de personajes del universo Marvel que fueron introducidos aquí a Daredevil al castigador con ligeros o grandes cambios con respecto al universo Marvel normal la serie mantuvo su nivel perfectamente durante casi o más de 100 números el número 100 pues alrededor de esa cifra Marvel y se fue estaba ya harto de dibujar al mismo personaje y ahí la serie tuvo su primer bache porque su sustituto no fue precisamente una buena elección fue David Lafuente que si bien no es malo no mentira perdón primero llegó Stuart E. Monen que diréis que pedazo de dibujante pero no es el Stuart E. Monen que recordáis todos es un Stuart E. Monen bastante más verde con un estilo bastante más feísta aquí lo veis y que viniendo de Bagley fue bastante fue un shock a mí fue la primera vez que pensé que la serie vencía en bajarme de la serie pero los guiones seguían más o menos el nivel aunque Van Vendish ya sabéis que no es especialmente regular pero mantenía el interés y mereció la pena comprarse más adelante la serie bueno la serie se interrelacionó ya porque el universo Ultimate creció un montón de colecciones Fantastic Force de Ultimates Series Limitada Crossovers y ya Spider-Man en este universo está mucho más imbricado mucho más relacionado que en el universo normal 616 después David Lafuente llegó si no recuerdo mal Sara Pichelli Sara Pichelli es una dibujante italiana muy buena y aquí vemos el primer crossover entre ambos personajes de los dos universos un dibujo mucho más atractivo más limpio mucho más agradable la vista este crossover en concreto es muy bueno después tenemos de nuevo a un error según mi opinión de dibujante David Lafuente que tiene una especie de estilo no sé si llamarlo Amerimanga o no lo sé el caso es que no me convenció para nada ni a mucha gente en el momento aún así estamos hablando ya del ciento y pico o sea 115 120 digamos que la serie mantuvo un nivel gráfico muy bueno durante la mayoría de sus números solo al final se estropeó un poco ya estáis viendo y bueno fíjate estas caras este al final la serie para para relanzarla digamos se cerró con un y empezó un nuevo volumen con un nuevo Spiderman Spiderman que volvió a contar con un buen dibujo con un dibujante mejor dicho apropiado el dibujante era bueno aquí todavía participaban varios de los dibujantes que habían estado en números anteriores pero fue Dave Marquez el que se hizo cargo de la serie regular y fue un acierto otra vez volvió ser agradable leer esta serie y bueno que más contaros pues que los primeros números de la primera parte de Miles Morales como Spiderman esto es el ejemplo perfecto de cómo hacer que un trasunto tenga sentido cómo hacer que un trasunto se pueda introducir de manera orgánica y con lógica aquí no han cogido a Thor le han cortado la polla y le han dado el martillo a una mujer aquí hay una historia detrás de este personaje un personaje que se ha introducido poco a poco dentro de la colección y que al final toma el manto a raíz de un suceso y que por supuesto no solo no desprestigia y no tira por el suelo al al héroe original sino que lo toma como como símbolo para construir su propio legado es una serie muy buena en su inicio pero que cuando ha pasado el universo 616 ha perdido primero su contexto luego ha perdido muchos secundarios y tercero un 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 Spiderman que ya en un universo en el que ya tiene su propio Spiderman y el original digamos que no tiene mucho sentido así que los que leáis o lo que estéis leyendo el Miles Morales de Bendis en el universo normal después de Secret Wars no juzguéis a la serie por esos números porque la verdad es que son muy muy bajos Bendis a estas alturas ya había perdido bastante el norte y había empezado a autosabotearse que es lo que él suele hacer y había traído de la muerte a personajes que no tenían sentido y a deshacer cosas que había hecho pero en general es una serie de casi 150 números con los dos volúmenes o con los tres que yo voy a tener una calidad media muy alta y en su primer en el primer integral que va a salir probablemente este es lo mejor de la serie así que no lo dudéis nada más nos vemos a la próxima si es que el móvil no me falla porque yo llevo aquí un cuarto hablando y no sé si esto se ha grabado siquiera venga un saludo y ya sabéis aportad al Patreon para poder comprar una cámara hasta luego